¡Ave mundis desmaria! ¡Ave mundis desmaria! ¡Ave mundis desmaria! Yo digo cosa porque realmente no es un ser humano sino una cosa, hijos míos, una cosa. Hijos míos, si continuáis o científicos del mundo en esta búsqueda, vuestro castigo será muy grande. Yo comprendo que el hombre puede ser mal guiado porque a menudo os he aconsejado que el camino al infierno está frecuentemente pavimentado con buenas intenciones. Hay un solo Dios, Dios altísimo en el cielo. Ningún hombre es Dios a pesar que se coloca como Dios ahora. Aun tratando de crear vida y aun tratando de restaurarle la vida a los muertos, nunca le restaurará la vida a los muertos y nunca creará una vida. Lo que creará será un monstruo, un ser sin alma. Hijos míos, ningún hombre sobre la tierra, con todos sus conocimientos, podrá crear y mantener vida. Lo que él produce ahora es una cáscara vacía, una cosa sin alma, una cosa de abominación. Los científicos deben parar inmediatamente su curiosidad, sus experimentos dentro de un reino que les ha puesto en liga y contacto con las mismas fuerzas del infierno, Lucifer y sus agentes. Buscáis crear como el creador. Habéis alcanzado el punto de los ángeles caídos. Crearéis un monstruo en un frasco, porque no tendrá alma. Vuestra arrogancia y superioridad serán vuestra propia destrucción. Vosotros quienes buscáis tomar el lugar de vuestro Padre, hijos míos, reconoced el camino sobre el cual estáis cayendo. El acto de la unión de la carne fue creado como el medio para la procreación de vida sobre vuestra tierra. La unión de la carne producirá como lo ha estimado el Padre. Comprended, hijos míos, que la ciencia no puede ir más allá de las leyes de su Dios. Vais por vuestro mundo ahora, hombres de ciencia, buscando llegar a las puertas del reino eterno. Hombre de ciencia, en vuestra arrogancia buscáis crear vida. Os digo, ningún hombre tomará en sus propias manos el poder de la creación, porque él se destruirá a sí mismo. Hijos míos, debido al pecado, la locura ahora abarca las mentes de los hombres. Satanás ha envenenado a muchas almas. Los científicos están siempre buscando, pero nunca llegando a la verdad. Los científicos están tratando de crear una vida de ninguna manera. Está en la naturaleza de la humanidad. El hombre busca y destruirá su naturaleza. Yo os digo, vosotros nunca aprenderéis los secretos, los secretos sagrados de la muerte y de la vida, porque estos están reservados al Padre Eterno. Él os ha creado y él os removerá de este mundo a su debido tiempo. Lucifer fue arrojado del cielo, pero retuvo muchos conocimientos. Él os hará crear un monstruo mientras buscáis el conocimiento científico sobre la creación de la vida. Sí, nosotros vemos con enfado a las madres por encargo. No toleraremos la manufactura de los niños del uno al otro. El sacramento del matrimonio fue dado para unión del hombre y la mujer en amor y en la virtud de Dios. No hay nada de Dios en un hombre que se pone a sí mismo a jugar ser Dios. Y comienza revolviendo inocentes. Yo prefiero llamar a mis hijos inocentes porque de esa manera yo no les rehúso, ni siquiera penitencia por sus pecados, pero ellos deben saber que no pueden traer vida en su tubo probeta. Esto no será aceptado por el cielo. Estos niños no son concebidos por el Espíritu Santo. Es espíritu dentro de ellos en el momento de la concepción, porque su concepción es de un tubo probeta y un instrumento de un tal llamado doctor sobre la tierra. Él es un doctor, no de divinidad, sino de pecado. Los doctores ahora profanan su profesión, aquellos quienes se han entregado a sí mismos a destruir vida humana en los abortos. Los doctores también pretenden o esperan buscar más allá del Padre Eterno, así como hicieron muchos años atrás. Ellos buscaron eclipsar al Padre Eterno y fueron arrojados para siempre del cielo, pero se llevaron a muchos con ellos. Por lo tanto, hijos míos, debo deciros esto. Habrá una guerra grande entre el lado bueno y el lado malo, la izquierda y la derecha. Nosotros no aceptaremos bebés probeta porque no son nacidos con un alma. Pueden ser únicamente llamado entonces una cosa, una criatura desconocida. ¿Es esto lo que deseáis, hijos míos? ¿Es esto lo que deseáis de estos niños que engendráis para otros? ¿Para traerlos al mundo como si fuesen máquinas fabricándolos para otros? Hijos míos, herís a todo el cielo, porque vuestro pecado se hace más perverso sobre la tierra y clama al cielo por un justo castigo. El hombre no buscará crear vida por medios artificiales porque destruís la misma naturaleza de vuestra humanidad y recibiréis por tales acciones un justo castigo en la forma de castigos del Padre Eterno. El hombre de ciencia debe reconocer lo sobrenatural y la existencia de Dios y, como tal, hacerle el honor a Dios el Padre. Él debe, como hombre de ciencia y doctores en el mundo, debéis hacer el bien y curar honorablemente. Ahora el hombre crea una situación abominable sobre la tierra. A medida que busca volar alto a los reinos del firmamento buscando crear a otro ser vivo, yo no me aventuraría, hijos míos, en llamar a este un ser humano, ya que es la creación del hombre que viene sin alma. Satanás, el maestro del engaño, ha sido el creador. Hija mía, hijos míos, llevo una vestimenta de sufrimiento y de pesar por toda la humanidad porque esta abominación aumentará. La ciencia y el hombre de ciencia deben cesar en su esfuerzo por alcanzar la creación, ya que ningún hombre será jamás capaz de crear vida. La caparazón será producida sin vida. El misterio de la mujer es su patrimonio más grande. Satanás busca quitarle la identidad a la mujer. Ningún hombre se establecerá a sí mismo por encima de su Dios y ordenará el poder de su Dios.